Ya empezamos con lo que es la excursión al Valle de la Luna Estamos en la primera parada Es la Piedra del Coyote Venimos con un grupo turístico Esta es la famosa Piedra del Coyote Ahí donde se para la gente Está como suspendida en el aire Y bueno, ahora se empezó a organizar lo que es la fila Para sacarse la foto en la Piedra del Coyote Que es a donde yo ya estuve hasta ese ratito Si venimos, mirá, la gente se pone a hacer poses Es un lugar que transmite mucha paz y energía Este lugar acá es donde la gente viene Se posa sobre esta piedra Y bueno, desde allá hasta la hacemos Entonces de esa situación de profundidad Están pendientes, pero en realidad no importa Están pendientes Si, ojo que igual acá tenemos una pequeña rotura A veces hay que sacar la piedra en cualquier momento Así que si sos amante de los puntos energéticos Te va a gustar Y bueno, nos vemos en un rato Cuando estemos más adelante en lo que es la excursión Del Valle de la Luna Hasta luego Contanos, ¿qué es esto? Presentate primero, por favor Bueno amigos, mi nombre es Jonathan Soy guía turístico hace 8 años En la localidad de San Pedro de Atacama de Chile Y les quiero mostrar Lo que es la famosa Lugar de la Piedra del Coyote Y a mi espalda está lo que es el Valle de la Luna Toda esa planicia es Valle de la Luna Y todo lo plano y blanco que tenemos al fondo Es el grandioso salar de Atacama Alrededor de 3200 kilómetros cuadrados Esto lo considera el tercer salar más grande del mundo Primero está en Estados Unidos Uyuni Y el tercero sería Chile Bien Ahora ¿Cómo se forma este lugar? ¿Cómo se forma? ¿Por qué tiene el nombre de Piedra del Coyote? Es muy sencillo Creo que ustedes Nuestros hermanos argentinos También sabrán Habrán visto el Correcamino El Coyote ¿Verdad? Entonces Netamente Por esa situación Por la roca Que En estos dibujos Aparecía el Correcamino Este pájaro Muy veloz Mirando las travesuras Del Coyote Bien Pero en realidad Este nombre Este lugar Perdón La Piedra del Coyote Se llama El Mirador de Cali Bien ¿Por qué tiene este nombre? Porque antiguamente Se hacía un crequio Que venía Desde los días Una piedra de la sal En el interior Del Valle de la Luna Alrededor de 4 horas Se caminaba Por todo este sector Y se terminaba En la famosa Vía del Coyote Donde todos los turistas Quieren tomar La foto Con el Valle Eso amigo Bueno Más adelante Les estaremos Reporteando Alguna cosilla más De este lugar De Valle de la Luna Bueno Fue excelente Nos vemos Dale Muy buenas tardes A todos Ahora ya estamos Acá Estamos en el aterrecer En el Sunset ¿Sí? Sunset Nah Estuve bofa Terrible Estamos a punto De presenciar Lo que hicimos En el Valle De la Luna Si lo pueden observar Tiene forma De cráter lunar Y bueno Estamos parados En una duna ahora En una duna Esto es una duna Es mucha arena No dejan pasar Para ningún lado Pero está bueno El lugar Es muy Muy tranquilo Corre mucho Un vientito leve Corre Un leve vientito No hace calor No hace frío Y bueno Nos vemos hoy A la noche Y seguramente Va a pasar algo copado No hace frío Que 좋은 Escurve De la Junta De la Junta Estoy Va a pasar algo Loke De la Junta Gracias.